La astróloga favorita de todos, Moni Vidente, realizó sus predicciones en la sección La Ruleta Esotérica en el programa OI. Sin embargo, los pronósticos que realizó para el mes de febrero son estremecedores. Y es que la astróloga cubana vaticinó la caída de un avión en Europa o Asia en este mes de febrero. www.facebook.com.hoyooficial.videos.2469483553125193 Asimismo, mencionó que la situación política de Venezuela podría empeorar. Estamos viviendo casi la guerra fría en el siglo XXI. Bueno, yo veo que hay dos días muy importantes, que son el 13 de marzo y el 13 de abril. Así que hay que cuidarse mucho veo una guerra civil, veo que EU se viene involucrando demasiado en el conflicto, y lo peor es que China y Rusia no van a dejarse. Yo veo a Venezuela partido a la mitad, veo una mitad socialista y otra mitad capitalista. Y mucho cuidado con Juan Guaidó que yo le veo un atentado ya el próximo sábado así que hay que tomar las debidas precauciones. Yo creo que Maduro sale en abril. Por otro lado, Moni también habló sobre Diego Boneta, de quien aseguró verlo muy enamorado y feliz en la nueva temporada de A. Luis Miguel, la serie. Te puede interesar, Silvia Navarro deja sin casa y herencia a medios hermanos de igual forma, la vidente predijo una fuerte nevada durante el mes de febrero que azotará el centro y norte del país. Además advirtió sobre un leve sismo en Jalisco y California. Maluma fue parte de sus predicciones sobre él aseguró que en este año le irá bastante bien, a pesar de su reciente cirugía de rodilla derecha de la cual explicó que se debió a muchas energías negativas. Asimismo, Dieta Ticantoral, quien fue la invitada del día de hoy en el programa, pronosticó abundancia económica y en el amor. Punto. Te puede interesar, hermosa. Jimena Lachoco se deja ver sin maquillar. Gracias. Gracias.